Ya voy, Nidcar. Listo. Ahí estoy, ahí tienen. ¡Ajá, qué rojo! ¡Oh! Ok, chicos. No sé, vino con este sombrero. Yo soy el dinosaurio. Ahí me identifican. El resto, Amarillo Suanín. ¿Quién es el sombrero Lukaça y Parra? Mexicano. ¿Sombrero mexicano? ¿Mexicano por el sombrero? Pues sí. ¿Pues es sombrero mexicano? Pero si eres sombrero mexicano. Pero es que tienes razón. Es que soy racista, soy racista. Eso es lo que pasa. ¡Oh, wow! ¡Seguro, escuro, escuro! ¡Seguro, escuro! Esperando el host para iniciar, dice. ¡Ah, bien, nice! ¡Pocha, chupocha, 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 chupocha! ¡Pato, juego el juego! ¡Pato! ¡Sari, no hagas eso! ¡Se quemó, se quemó, Lukaça! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de mierda! ¡No! ¡Hijo de...! ¡Pocha, chupocha, 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 ch